Y hoy en nuestra sesión de la cápsula política le presentamos las tres razones del candidato a la Cámara de Representantes, Ronald Belandia, del Partido Centro Democrático. Aquí le damos a conocer cuáles son estas tres razones que la comunidad debe votar por este candidato. Ronald Belandia, candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático. ¿Cuál es su primera razón que deben de votar por usted? Experiencia. Si algo tiene Ronald Belandia es que se ha preparado para dirigir y trabajar por los araucanos. Soy ingeniero civil, abogado, especialista en gerencia y 20 años siendo empresario. Ronald, ¿cuál es su segunda razón que los araucanos deben de votar este 13 de marzo por usted? Capacidad. Es dentro de ese ejercicio que la experiencia que hemos tenido sabemos y conocemos cómo funciona un congreso y que esa misma experiencia, uniéndola con la capacidad que tenemos, podemos lograr buenos resultados. Ronald, ¿la tercera razón que los habitantes del Departamento Arauca deben de votar por usted? Es que es una persona comprometida con los araucanos. Si algo me tiene hoy aquí, Carlos, es el amor que tengo por esta tierra. Pero no es un amor de abrazos ni de besos porque eso no se caracteriza. Es un amor para hacer las cosas bien, para dejarle a nuestras generaciones algo en que creer, algo en que luchar, pero sobre todo algo por qué vivir. Gracias. 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 Gracias.